Más de 100 niños migrantes viven en las afueras del Instituto Nacional de Migración en Tuxla Gutiérrez, esperando que las autoridades federales agilicen sus trámites y los de sus padres para poder avanzar legalmente por México y llegar a Estados Unidos. Durante esta travesía pasan hambre, calor y frío, por lo que a fin de apoyarlos se realizarán jornadas de recaudación y talleres. Estamos haciendo talleres infantiles porque hay más de 100 niños, vamos a llamarles este campamento, todas estas casas de campaña que están alrededor del Instituto Nacional de Migración, allá en la carretera Villaflores. Y pues son niños que han venido de un trauma grande, han tenido que atravesar una selva, han tenido que atravesar cinco países como mínimo, han visto situaciones de violencia que estaría fuera de cualquier lógica para un niño. Y lamentablemente, como decía hace ratito, estamos robándole la infancia a los niños, sin importar la nacionalidad de alguien, no podemos perder de vista que siguen siendo niños y que es el futuro no de un país, sino de un planeta entero. Son niños que están durmiendo en el piso, en casas de campaña que a veces hasta están agujeradas, les entra agua, el calor, viven deshidratación, están enfermos. Entonces, estos talleres infantiles lo que trata es de que sirva un poco como entretención y también como terapia. La recolección lo organiza Nervinson Machat, como una forma de regresarle a sus paisanos y a otras personas que se han visto en la necesidad de emigrar un poco de lo mucho que le ha dado México. Me anima, ya no es tanto el llanto, sino decir, bueno, aporté mi granito de arena, que a lo mejor sigue siendo poco para todos los que están viviendo, pero no sabemos cómo va a impactar a futuro esto. Darles ese consuelo de un día, por lo menos un día, ojalá que puedan ser más, sumar a más personas, si tuvieran un poco más apoyo, de hecho, ellos notan ese cariño, después de todo lo que han vivido, ver ese cariño de aquí de México, porque la gente que ha estado ahí conmigo son mexicanos, también hay otras compañeras venezolanas conmigo, Wendy, por ejemplo, que es maestra y lleva a sus hijas, que colaboren, pero también está Cecilia, que ha estado con nosotros ahí, Silvia también, que ha apoyado. Entonces, la gente de México está respondiendo y eso es algo que me anima. La colecta se realizará los días 24 y 31 de agosto en el Parque de la Marimba. Se necesitan ropa para todas las edades, en especial para niñas y niños entre 1 y 14 años de edad, así como medicamentos. El próximo sábado, tanto el 24 como el 31 de agosto, voy a estar aquí en el Parque de la Marimba. Va a ser entre el horario de 9 y 11 de la mañana, esperando los donativos. Ya después veré cómo, porque ni siquiera tengo una sede, o sea, soy yo y mis amigos, pues, o sea, no hay todavía un espacio donde yo pueda decir, mira, vengan acá. Pero ojalá que en estos dos días, que son breves, son pocos, pero espero que sirva de algo. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!